Bueno, muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de periódico Mi Tierra. Estamos en un programa más de Detrás de la Verdad. Hoy en compañía de Marcos Gutiérrez, quien es dirigente del partido Unión Griega, y en unos minutos esperamos que también se conecte Don Davis Ovares, quien es el presidente del Comité Ejecutivo de Unión Griega, para hablar un poco sobre estos seis meses. Por primera vez, el partido Unión Griega está en el Consejo Municipal, con Andrés Stanley como presidente, y vamos a conocer de ellos desde la parte del partido, cómo analizan lo que ha pasado en el Consejo Municipal. También nos acompaña Nancy Hernández, quien es exfiscalcaldesa y politóloga del Cantón de Grecia, y Jorge Esquivel Guevara, quien es comunicador durante 40 años acá en el Cantón de Grecia. En pocos minutos también se va a conectar con Antonio Barrantes, que estará a cargo de los mensajes a través del perfil de Facebook. Iniciar con una noticia no muy alentadora, ¿verdad? Para hoy se registra un aumento de casos significativos prácticamente en toda la zona de Occidente, con excepción de Sarchí, inclusive a nivel nacional hay 1.422 casos, volvió a aumentar. En Alajuela hay 86 casos nuevos. San Ramón hoy tiene un repunte importantísimo. Hace semanas no tenía tantos casos como hoy, 39 casos nuevos en San Ramón. Palmares, 26 casos nuevos. Grecia, 22 casos nuevos. Recordemos que el récord de Grecia son 27 casos hace 4 semanas. Hoy hay un repunte importante en casos aquí en el Cantón de Grecia. Sarcero, 21, que por cierto está en alerta naranja. Puaz, que también ayer pasó alerta naranja en 19 casos. Atenas, 17 casos nuevos. Naranjo, 15, que ayer pasó amarillo. Y Sarchín, solo dos. Los que salvan son los sarchiseños que están tranquilos con solo dos casos. Vamos a saludar primero a don Marcos Gutiérrez, quien es el presidente suplente del Comité Ejecutivo del Partido Unión Griega. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, más bien, Marcos. Muy buenas noches, Rodolfo, Nancy. Un placer. Saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Agradecerles por estar representantes. Y además, tenemos un representante en el Consejo Municipal, que también se lo agradecemos a la ciudadanía griega, que es don Andrés Stanley, y aquí estamos para servirle. Nancy Hernández, buenas noches, ¿cómo va todo? Se le quedó congelada la imagen, Nancy. Ah, mirá, sí. De eso, se los habló usted, Jorge. Esquivel, ¿cómo va todo? A ver si se puede reconectar, Nancy. Bien, gracias, Rodolfo. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Marcos. Saludo para quienes nos siguen ya a través del perfil del periódico Mi Tierra en este nuevo encuentro, en esta nueva jornada, detrás de la verdad. Hoy miércoles 18 de noviembre, del 2020, Rodolfo. Sí, vamos a ver si ya Nancy nos escucha. Vamos a ver. Tiene la imagen como como se le quedó congelada la imagen. Nancy. ¿Nos escucha, Nancy? Vamos a ver. Parece que tiene problemas con la conexión de internet, Nancy Hernández. Bueno, empecemos con Marcos Gutiérrez. Don Marcos, ¿qué analiza estos primeros seis meses donde, bueno, ustedes por primera vez... Ah, bueno, ahí está. Ahí está, Nancy. A ver. Bueno, ahí se... Sí, fue otra vez. Se nos fue, se nos fue, Nancy. Ahorita se vuelve a conectar. Marcos, ¿cómo analizan ustedes estos primeros seis meses donde el partido de ustedes que es nuevo, ¿verdad? El partido más nuevo acá en el Cantón de Grecia. Recordemos que son dos partidos cantonales, Nueva Mayoría y Unión Griega, que se fundó, que hace dos años, ¿verdad? Se fundó el partido Unión Griega. Por primera vez tienen un representante en el Consejo Municipal, es el presidente, inclusive es el presidente municipal, Andrés Stanley. ¿Cómo analizan? Vamos a ver si... ¿Ya nos escucha, Nancy? Yo sí. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. No, porque estaba... Y ahora sí. Se le había congelado la imagen. Yo estaba hablando, como si nada. Ah, bueno. Ahora sí, la saludamos. Yo he hablado. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Rolfo. ¿Qué tal, don Marcos, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy? Aquí sí, yo estaba hablando como cualquier cosa. Yo no tuve problemas. A mí no se me cortó la imagen siquiera. Sí, a usted quedó congelada. ¿Qué así? Sí, está bien. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios de que hoy es miércoles y que ya nada más faltan dos días para que salgan los... Hoy, ahorita, casualmente, estaba terminando de estudiar con mi hija y reposar con mi hija. Dos cosas de las que vamos supuestamente a hablar hoy. De la municipalidad y de las situaciones de desarrollo. Ah, qué interesante. Ajá, a ver, pues. Sí. Vamos, vamos a ver. Sí, sí. Pero entonces, empecemos, empecemos con Don Marcos... Sí. Empecemos con Don Marcos Gutiérrez para que nos analice cómo ellos, Andrés, porque inclusive Andrés ha estado en medio de muchas polémicas durante estos seis primeros meses. Entonces, recordemos que empezaron cinco partidos como muy unidos, con excepción de Liberación. Recordemos que el Consejo Municipal integra un miembro de Nueva Mayoría, otro de Nueva República, otro del PNG, Nueva Generación, Unión Griega, la Unidad Social Cristiana y dos de Liberación. En un principio parecía que había un bloque, por lo menos para no decir alianza, de cinco regidores con excepción de los dos de Liberación. Bueno, se viene el horario cuarto y todo cambia. Se descompuso el Consejo Municipal, empezaron el fraccionamiento que ya todo el mundo sabe, y queremos ver cómo analizan primero ustedes desde el Comité Ejecutivo del Partido Unión Griega lo realizado por Andrés en estos primeros seis meses. Bueno, para los que me están escuchando, yo tengo que decirles que esta entrada de esta municipalidad, del Consejo, de la Alcaldía, no ha sido nada fácil. Se entra en una situación, yo diría que débil, en el sentido de que estamos en medio de una pandemia, y además de que se trae una historia municipal bien convulsa, de años atrás, donde se habían dado muchos cuestionamientos de diferentes proyectos, cuestionamientos del personal, cuestionamientos de los departamentos, etcétera, etcétera. Y entonces, me parece a mí que no era un momento idóneo para llegar a hacer una transformación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que seis meses es muy poco para analizar cuánto se ha avanzado o cuánto no se ha avanzado en la labor municipal. Vamos a ver si ya tenemos también a don Davis Ovares, parece que por aquí está, tiene el micrófono apagado, don Davis, y la cámara. Ya está conectado. Ahí está, ahora sí. Don Davis Ovares, presidente del partido Unión Griega, le damos la bienvenida a este programa Detrás de la Verdad. Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo se dice? Siempre es grato, digamos, compartir con compañeros del cantón. Nosotros sabemos que ustedes nos han ayudado en muchísimas cosas de la situación. Nuestra parte social de ayudar problemas en las comunidades y hoy desde otra, desde otra alternativa, desde otro espacio que es el político, pues aquí estamos también para aprovechar la oportunidad de entrar a la casa de todos los que siguen el espacio. Gracias a ustedes más bien. Un saludo a don Jorge, a Nancy, a mi amigo y compañero Marco Gutiérrez y ofrecer disculpas por la gran tarea. Ha estado apretado el tránsito hoy. Muy bien. Davis, en el caso suyo como presidente del partido Unión Griega, ¿cómo analizan la labor que ha realizado primero Andrés Stanley en estos primeros seis meses? Ustedes son un partido nuevo. Por primera vez un partido cantonal llega a la presidencia del consejo municipal. Las circunstancias han sido bastante polémicas en los últimos, bueno, en los seis meses prácticamente. Uno esperaba también un mayor control político por parte de Unión Griega. Así que nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensa de todo esto que ha pasado estos primeros seis meses de Andrés como presidente en el consejo municipal y la representación que ustedes tienen por primera vez? Gracias. Sí, gracias. Ahí se escucha, ahí ya. Sí, ahí lo escucho perfecto. ¿Se escucha, sí? Sí, sí. Ok. No, bueno, nosotros somos un partido, como ustedes han señalado, un partido cantonal nuevo. Nosotros estamos también con muchas expectativas, con muchas ganas de ser todas buenas. Es un proceso también de aprendizaje, ¿por qué no? Creemos que la labor del compañero Andrés en el grueso ha sido una labor buena, en el sentido, digamos, de lo que es el manejo de la sesión municipal, lo que son también, digamos, algunas cosas, en la que también tuvo la oportunidad de aclarar. Ha tenido, digamos, contacto con el comité ejecutivo cantonal del partido y, pues, la idea es seguir construyendo, seguir en estos cuatro años, bueno, ya son tres prácticamente, que es el seguido de ese regidor, porque Andrés es un regidor más de los siete que hay ahí representados y creo que no sé si históricamente también un día ha estado también a partido del Consejo Municipal de Grecia. Creo que no, no es, no es una situación que se haya dado en otros años, porque el bipartidismo bien que mal dominó mucho lo que fue, bueno, los, los, los gobiernos locales durante años, pues, empezaron otros partidos emergentes y luego, pues, vinimos también algunos a querer aportar cambio. Creo que en la general, a general, que ha sido buena, compañero también ha tenido la, la, ¿qué se dice? La, tal vez la apertura, rendir cuentas cuando se le ha pedido de parte del partido y creemos que también hace falta cosas que mejorar, usted señala una de las que también nosotros estamos de acuerdo, hicimos en principio que fuera, digamos, un espacio de, de la oportunidad, ¿verdad? Sabíamos que por lo que ustedes mismos habían informado, en la gestión anterior había muchos riesgos con relación, digamos, a las finanzas municipales, muchas cosas que tal vez no se hicieron bien, y encontraron casi que inmediato también en un escenario de, 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 de esta situación económica que aquí es el país, y además de una pandemia, y que nos está enseñando muchas cosas, creo que para todo el escenario que se ha dado, eh, creo que se han hecho los mejores esfuerzos posibles, entonces, eh, 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 hay que seguir adelante y mejor también. Sí, eh, no sé si Jorge o Nancy quieren hacer alguna consulta en estos momentos. Adelante Jorge. Bien, buenas, buenas, eh, tardes, este, David, eh, gracias por, eh, unirse, y pues, este, eh, eh, la verdad que, eh, considerando que Unión Griega es un partido de los emergentes, de los partidos alternativos que surgen en diferentes, este, democracias, esta no es la excepción, eh, Costa Rica, como tal, pues, este, y se lo apunta bien, David, venía, eh, con un bipartidismo muy marcado, y hace algunos años, partidos emergentes comenzaron a, a, eh, a aflorar, especialmente para participar en lo que es la asamblea legislativa, sin embargo, ya se, se ha visto también que en los, eh, gobiernos locales como Escazú, como Santana, en los partidos emergentes, pues, han tomado posesión, eh, incluso en, eh, localidades como Escazú, pues, todos sabemos que el señor Marahona, eh, es de un partido emergente, y se ha mantenido ahí por muchos años, este, como alcalde municipal, esto para hablar de la administración, pero en los que corresponde a los, eh, consejos municipales, o gobiernos locales, o consejos municipales, también, también se, se dan, eh, hechos similares, este, ustedes como miembros, este, presidente, y, presidente, suplente, de, partido Unión Griega, ¿cómo analiza realmente esa composición de, eh, el consejo principal? Esperaban ustedes, este, de, de repente toparse con una, eh, pluralidad de partidos como los que hay? ¿Dificulta esto la labor, este, eh, Marcos, este, primero y después Juan Davis? Sí, Jorge, eh, estoy total, eh, sí esperábamos que fuera, eh, muy dividido el consejo municipal, entonces, eh, nosotros en nuestras reuniones cuando estamos con, con Andrés, eh, hablamos de que todos los proyectos que sean para beneficio del cantón, hay que apoyarlos, sean de liberación, sean de la unidad, eh, sean de Nueva República, del partido, de Nueva Generación, y me falta, ¿cuál me falta ahí? Eh, me falta otro. Ah, el de la unidad. Yo creo que Grecia ni Costa Rica puede seguirse dando el lujo de, de entrar en contradicciones simplemente por cuestiones de pensamientos ideológicos y muchas veces, eh, para llevarle la contraria al, al proyecto del vecino para que no lo, para que no, 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 no crezca, para que no, no quede bien. Yo creo que tenemos que, que esas son actitudes mezquinas y está abundado mucho en Costa Rica y por eso el país está en la crisis en la que está. Eh, nosotros le recomendamos, porque tampoco damos línea, sino que le recomendamos, le recomendamos a Andrés que sea, eh, lo más pluralista posible. En el buen sentido de la palabra, que todo lo que vaya a beneficiar a las comunidades es, son los proyectos que, que tiene que, que ayudar a que se ejecuten y así sucesivamente. También hemos cuestionado el hecho de que, de que llegan muy pocos proyectos por escrito y eso es algo fundamental que tiene que cambiarse en el, en tiene que quedar con sus objetivos, sus justificaciones y el por qué y el para qué, eh, la cantidad de gente que va a ser beneficiada en los diferentes proyectos y yo creo que ahí sí hay una falencia tanto del consejo como de, como del alcalde en que todo tiene que quedar por escrito y no a la improvisación y no como se está haciendo de que el alcalde llega y plantea, eh, que se le apruebe en presupuestos y otras cosas el día, el día jueves porque ya el día viernes tiene que estar aprobado. Así no se puede trabajar y así no se juega. Entonces, en ese sentido sí hemos sugerido que, que sea transparente las votaciones, que sea transparente, eh, los consejos, que haya tiempo para discutir, que haya tiempo para llevar los proyectos a, a las diferentes, a las diferentes comisiones y también importantísimo por, para la transparencia que es dar informes al consejo municipal de lo que se está, de lo que cada uno de los, de los, de los regidores está realizando y que estén las puertas abiertas para el público, para la prensa y para todos los que quieran llegar a hacer un control. Y el control político no tiene que ser solamente a nivel del consejo, tiene que haber control en todas las áreas. También el alcalde tiene que hacer un control en sus diferentes departamentos y así sucesivamente. Eso es la forma en que yo veo la, la situación de la municipalidad y yo sí creo que si hay buena voluntad, se puede mejorar en muchas, en muchas líneas. Sí, por cierto, se nos desconectó don David, seguro tiene problemas con la, con la conexión de internet, pero vamos a saludar a José Antonio Barrantes, que ya está con nosotros. Eh, muy buenas noches, José, que estará a cargo de la lectura de mensajes y de la publicidad a través del perfil de Facebook de Periódico Mitiaga. Buenas noches, José. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches a los amigos, el audiente del programa Detrás de la Verdad, a través de Periódico Mitiaga, saludando a don Marcos Gutiérrez, ¿verdad? Expresidente del Comité Cantonal de Deportes, a don David Sobares, ¿verdad? Más o menos de tiempo de generación de colegio, Nancy Hernández, por escribirle. Y hoy pues no nos acompaña a don Alberto Vega, ¿verdad? Y saludos también para ustedes, Rodolfo Bolaños Ugalde. Y antes de ir, cuando en este momento son las seis de la tarde con veintitrés minutos, yo les recuerdo a ustedes que ASAC, Asesoría y Servicio Automotriz de Grecia, le ofrece lo mejor para su vehículo en reparación. Sistema, trabajamos todo lo que es el sistema electrónico de primer mundo, ya sea para vehículos de diésel o gasolina, y también el nuevo sistema Comun Riel, entre otros de los servicios de ASAC, Asesoría y Servicio Automotriz de Grecia. No sé si usted quería hacerme alguna consulta, Rodolfo. No, continúe, porque hay varios mensajes ya. Con respecto a lo de la situación que se dio esta semana, ¿verdad? No sé si ya se lo pudo. No lo hemos hablado, pero si quiere... Perdón. Voy a leer los comentarios y después vendré a referirme al caso, Rodolfo. ¿Qué le parece? Ok, perfecto. Voy a ver con usted. También le recuerdo a ustedes que el verdadero sabor de la pizza se le ofrece Pizza Don Hernán. Ahora estamos ubicados en Tacares de Grecia, detrás de la cancha de fútbol, o sea, costado sur. Estamos también en Sarchí, 100 metros al sur de la municipalidad. Ahí está el delicioso sabor de la pizza en Sarchí. Y, por supuesto, nuestro remozado y nuevo local aquí en el centro de Grecia, 200 metros al sur de la entrada del hospital San Francisco. Así se encuentra el local remozadísimo de Pizza Don Hernán. Saludos para Don Denis Bustamante Quesada, el hombre del Poseidón. Para Franklin Altamirano, saludos también. Ricardo Arias, saludos. Y lamentamos... ...de su señor padre, Don Ricardo Germán Quesada, Asociación de Desarrollo Integral de Santa Gertrudez del Sur, presentes, saludos. Carlos Chavarría, Oscar Muñoz, saludos. A mi hermano Marcos de Tierras, bendiciones. Y aquí tenemos un comentario por parte de Don Germán Quesada, que nos dice, hay otras municipalidades que en seis meses han hecho una labor incluso reconocida por la Contraloría, por las acciones tomadas en la pandemia. La pandemia no tiene por qué ser recto o causa o excusa, sino oportunidad para ajustes y reorganización. Estos son los comentarios que tenemos en este momento cuando son las seis de la tarde con veinticinco minutos. Saludando a Doña Vera Violeta Alfaro, que nos dice, el cuento de la pandemia es una excusa después de ocho meses. Vivo ejemplo de lo que estaba haciendo el alcalde de Cartago y siendo Cartago más grande. Y después de venir por veinte años de Partido de Liberación Nacional manejando, este alcalde vino a poner orden a la casa, al alcalde de Grecia como a la vicealcaldesa, le pelean o le pelan el diente a estos empleados lacayos del exalcalde y resulta que ahora son buenísimos. El pueblo votó por un cambio y no se ve. Ya me lo habían mencionado que tener tantos títulos no era indispensable. Son los comentarios que tenemos en este momento a las seis de la tarde con veintiséis minutos a la hora de todo el territorio nacional. Ahora sí, José, cuéntenos lo que está haciendo o lo que ha pasado esta semana porque vamos a hacer la denuncia públicamente. Ya nos autorizaron uno de los patrocinadores, no vamos a decir el nombre, pero desde la Municipalidad de Grecia han estado llamando a los patrocinadores de Periódico Mi Tierra, a las personas que pautan, para decirles que no pauten con nosotros porque estamos sacando a flote lo que pasa en la municipalidad. Pareciera que estuviéramos en Cuba o en Venezuela, lastimosamente, donde esos temas son recurrentes y es una lástima que en la Municipalidad de Grecia se presten funcionarios y otro tipo de personas para estar llamando y estar extorsionando a personas que tienen negocios y comercios acá en el cantón para que no pauten con nosotros. Me parece que eso es un delito grave y vamos a tomar las medidas legales contra esas personas, contra esos funcionarios que están haciendo este tipo de irregularidades. Creo que el alcalde Francisco Murillo debería abrir una investigación y un órgano de procedimiento. Parece que ya él tiene conocimiento, tengo entendido, de lo que ha pasado y lo que está pasando y qué lamentable que eso se dé en la Municipalidad de Grecia. Me parece que no estamos en una dictadura. Hay personas que se creen dueñas de la Municipalidad de Grecia. Ya se les olvidó cuando andaban recorriendo las calles pidiendo votos, cuando le hablaban con la gente y decían vamos a cumplir. Ya ese tipo de cosas pasaron al olvido y ahora están encerrados en ellos mismos. Cuando se habla de un plebiscito, no es periodo y comitiera que nos promueven. Son vecinos del cantón de Grecia que están promoviendo. Nosotros nada más cubrimos la información. No estamos promoviendo quitarla en Francisco ni a Nora. Estamos diciendo lo que pasa. Somos un medio de comunicación y tiene que decir lo que pasa. Y nosotros, como medio, y como el programa, detrás de la verdad, nunca nos hemos callado nada. Ni en la administración pasada ni en esta. Recordemos que en la administración pasada había gente del Partido de Unión Social Cristiana que nos aplaudían y ahora nos señalan. Así que creo que cada quien debe ser responsable de las acciones y por eso hemos traído a los diferentes partidos para que opinen, para que analicen la situación de estos primeros seis meses. Porque no ha sido bien, no está bien la situación en la municipalidad, no ha estado bien la situación en el Consejo Municipal. No es normal que el jueves pasado vaya el funcionario más cuestionado de los últimos años, los últimos cinco años en la municipalidad y que solo un regidor, el más joven, que tiene veinticinco años, que estudia derecho y que es suplente del Partido de Unión Social Cristiana, Rafael Pérez, se atreva a cuestionarlo. Los demás lo felicitan cuando todo el mundo del mercado sabe las cosas que pasaron. Solo faltaron, como me lo decían en el mercado el pasado viernes, solo faltaron que tomaran el acuerdo para que le hicieran un homenaje, un monumento en la entrada. Igual pasó hace quince días. ¿Cómo es posible que no? Y ahora de eso lo vamos a hablar con Don Marcos. ¿Cómo el presidente municipal no tiene en la agenda el control político cuando se ha improbado un presupuesto, cuando venían cuatro notas del sindicato hablando inclusive del tema del SICAP, que ya está prácticamente irregular desde hace más de un año y que todavía se sigue hablando en la municipalidad? Cuando había temas importantes y que no se discuten. Así que nosotros no nos vamos a callar y tampoco no se vale que se empiecen a amedrentar a patrocinadores de Periódico Mi Tierra. Es un delito y estamos en una democracia y aquí hay libertad de expresión y hay libertad de prensa. Y si alguno de estos funcionarios y lo siento porque parece que son personas que están en esos puestos los que ha estado llamando algunos de nuestros patrocinadores para decirles que no paunen con nosotros porque decimos la verdad. Porque dicen que nosotros promovemos que hayan despidos pero no es así. Aquí se ha hecho análisis. Tanto Nancy Hernández como Alberto Vega como Jorge Esquivel han hecho análisis profundos de la situación financiera y no es de ahora estos ocho meses de pandemia. Es desde la administración de Maynor Molina donde se nombraron más de cuarenta y tres funcionarios casi todos en puestos especiales y yo me pregunto ¿son necesarios tantos ingenieros? Hay más de quince ingenieros entre arquitectos e ingenieros hay más de quince en la municipalidad. Ya Río Cuarto no está con Grecia. Y esos funcionarios de la unidad de gestión vial y no fue Periódico Mi Tierra el que dijo que había que despedir funcionarios. Me acuerdo en una entrevista que el propio alcalde Francisco Murillo dijo se van a tener que despedir funcionarios y vender maquinaria. Así que no nos echaque a nosotros que nosotros promovemos despidos. Es que también hay una realidad. Y como lo decía Doña Vera en su comentario porque el alcalde de Cartago apenas llegó el primero de mayo empezó a tomar medidas y aquí en Grecia no se toman medidas. Hay municipalidades que desde que iniciaron la pandemia han estado tomando medidas han tenido que hacer lo siento han tenido que hacer el recorte personal porque la cobija no alcanza así de sencillo. Pero lastimosamente aquí en Grecia pareciera que de hace tiempo se quiere implementar una dictadura en esa municipalidad y creo que cuando es muy fácil en campaña política todos piden votos y si ustedes quieren ver lo que dijeron los candidatos a regidores que hoy están sentados ahí el propio Francisco Murillo en los debates ustedes pueden entrar a la página de YouTube de Periódico Mi Tierra y ahí van a observar todo lo que dijeron todo lo que prometieron. ¿Han cumplido con algo en seis meses? Ustedes tienen que responder esa pregunta. ¿Está mejor Grecia hoy que hace seis meses? Bueno. Nancy Hernández no sé si quiere comentar algo. Yo quería referirme al tema rápidamente pues yo fui el que me vi más que todo afectado ¿verdad? Y la frustración que sentía uno es inadmisible ¿verdad? Que como lo dice usted esto pase hoy en día en un pueblo que se jacta de ser un pueblo de primer nivel cuando seamos muy realistas. Grecia tiene políticos de quinto nivel Grecia no tiene la capacidad política que tiene a la juela la capacidad política que tiene San Ramón. Estamos acostumbrados a grandes cosas pero simple y sencillamente de la boca para afuera pero nuestros políticos les falta amarrarse los pantalones y veo algo que es preocupante como lo decía usted Francisco Murillo Murillo alcalde de Grecia habló de descuidos habló de muchas cosas y simple y sencillamente todo brilla por la ausencia entonces no nos vengan a mentir no nos vengan a callar que nosotros no somos un medio relacionista público de la municipalidad don Francisco lo invitamos a que usted hable a que usted diga lo que el pueblo necesita saber no se escude tampoco en que alguien le diga a usted que no diga o que no hable de cosas lo mismo los regidores o síndicos u otros colaboradores de la municipalidad y aquí no andamos promoviendo como lo decía usted previsitos ni que pues se vayan gente mal nombrada eso no es de parte periódico mi tierra es el pueblo el que dice lo mal que estamos y la municipalidad de Cartago con un alcalde con Mario Redondo que llegó y de una vez hizo una limpia a don Francisco lo invitamos a que usted también se amarre los pantalones y haga lo mismo que hizo el alcalde de Cartago como lo ofreció usted en los debates y también como usted lo decía en diversas entrevistas muy bien José por cierto aquí está haciendo un mensaje de Francisco Rodríguez que lo vamos a tener porque Francisco Rodríguez iba a dar declaraciones el próximo lunes a las seis de la tarde Nancy Hernández el micrófono el micrófono Nancy lo tiene lo tiene tiene bloqueado el micrófono ahora sí no lo voy a bloquear más porque siempre se me olvidó no este me parece que que en relación a esto último que comentaba Rodolfo creo que esto es delicadísimo el motivo por el cual el programa nació bueno ya lo hemos dicho no es para hacer este proselitismo ni a la buena a la municipalidad lo bueno lo malo simplemente estamos hablando de cosas que que están pasando hemos ido de puertas abiertas y se lo hemos dicho a la gente que no le ha gustado algunos comentarios si creen que que mentimos si creen que lo que estamos diciendo no o sea falta en la verdad total o parcialmente este somos ni perfectos ni infalibles ni mucho menos hemos intentado hacer como administración como nos lo han dicho este el hecho de intentar coartar la libertad de información y de divulgación yo no sé esta gente si son funcionarios o son o fueron electos pero cualquiera de los dos se puede ir directamente la puerta está abierta en la municipalidad yo creo que ningún griego ni ninguna griega quiere que su municipalidad pase lo que está pasando en este momento y si alguien se siente que los estamos amenazando que como les digamos que faltamos a la verdad las putas están abiertas así o sea hemos tenido diferentes personas con algunas que concordamos con otras no como tiene que ser pero aquí las cosas se hablan me parece que esto es muy 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 delicado que se está intentando hacer este parece ser que el programa que todo el mundo dice que nadie ve ¿verdad? el programa que nadie conoce que nadie escucha pues parece ser que está incomodando más de la cuenta ¿verdad? y creo que esto se dio a raíz de un comentario que ni siquiera lo hicimos nosotros porque el tema no lo trajimos nosotros sino que lo trajo en su momento Ricardo González y eso ya se escuchaba en Grecia o sea esto no es una una invención de ninguno ni siquiera de Ricardo eso ya se venía escuchando en el pueblo que vaya a pasar o no vaya a pasar no tenemos la menor idea o sea no tenemos la bolita de cristal para saber qué va a pasar veremos si la gente que está se siente incómoda continúa con el proceso veremos también qué pasa en el consejo municipal porque a final de cuentas es en el consejo municipal que tiene que tomar una decisión ¿verdad? a este asunto sin embargo si fuera una digamos que no tampoco me la están pidiendo pero si fuera una recomendación a la actual alcaldía yo le pondría atención porque siempre hay que ponerle atención a lo bueno pero mucho más a lo malo si hay gente que está inconforme es porque están inconformes qué es lo que está pasando qué es lo que la gente no está viendo o qué es lo que la gente no está sintiendo que se está haciendo yo concuerdo con don Marcos en este momento hay un tema condicional que es el tema de pandemia pero no por eso no se pueden hacer cosas o sea llegar y decir que la municipalidad de Grecia no puede hacer cosas en este momento eso es mentira después de que hubo el proceso electoral todas las personas que quedaron electas en ese momento llámese consejo municipal regidores síndicos alcaldía municipal sabía muy bien que las cosas iban a ser diferentes ¿verdad? o sea no es lo mismo tener uno una situación de bonanza con una condición económica importante a la condición que en este momento mantiene la municipalidad pero de ahí a llegar y decir que no se puede hacer nada eso es mentira así de plano así de sencillo eso es mentira y desde febrero hasta mayo estamos hablando de tres meses cuatro meses debió haberse mejorado lo que se iba a hacer más estos meses que ya están adentro de la municipalidad y han sabido o no han sabido llevar las cosas ¿verdad? o sea esto es importante porque no es el hecho si es cierto no es lo mismo estar uno afuera que estar en la silla y estar sintiendo las brasas calientes todos los días pero no es posible pensar que un regidor o un síndico o un alcalde se iba a esperar hasta el primero de mayo para saber qué tenía que hacer o sea ese tiempo entre el periodo en que se eligen las autoridades y toman posesión exactamente se da ese tiempo para que usted pueda analizar de una mejor manera la situación ¿verdad? entonces no no es así como como tan tan fácil y ahora peor porque ahora tenemos un presupuesto ¿cómo se llama? Improbado Improbado el año entrante viene más complicado porque lo que se pudo haber corregido o no en este presupuesto municipal no se corrigió seguimos con el presupuesto o vamos a seguir con el presupuesto al 2020 entonces eso va a complicar todavía más la situación de la municipalidad sí pareciera que Davis Oares que es el presidente del partido de unión griega tiene problemas de conexión porque se desconectó y ah bueno aquí está vamos a ver aquí está ahora sí don David nos escucha bien no no verdad se le congela la imagen parece sí está con la imagen congelada no les estoy escuchando también sí está con ahí me escucho compañeros sí ahí lo escucho mejor ahí ahí me escuchan ahí sí ahí los estamos escuchando sí es que no sé qué le estaba en internet sí pero está jugando yo quería responder a don Jorge sí adelante yo creo como parte de la intervención anteriormente el problema es que tiene problemas de internet Davis tal vez en la compañía Jorge lo que voy a rescatar es un comentario que hizo la compañía Nancy la vez anterior de la entrevista del compañero Andrés para poder digamos trabajar por Grecia se necesita tener objetivos en este caso por el bien del cantón no esa mesindad que hay que ya se ha señalado acá y creo que el mismo Jorge la señaló de mesindades políticas de desaprovechar buenas ideas o buenos proyectos simplemente porque no soy yo el que los presenta me parece que si existe esa voluntad si se puede trabajar por el bien del cantón y otra cosa importante es que Nancy lo señaló la vez anterior es que no se deben satanizar los acuerdos políticos porque en una en una complejidad de distribución de las fuerzas en el municipio si no hay acuerdos políticos y si no hay un norte que se tiene que definir con claridad hacia un objetivo primario que es el bienestar del cantón este consejo y esta multiplicidad va a llegar a ningún lado me parece a mí que si digamos si se tiene la verdadera intención de trabajar por el cantón y no se satanizan los acuerdos políticos y se hace y se incrementa ese control político que debe existir porque fue uno de los compromisos del partido unión griega se puede llegar digamos a muy buen poder Don Marcos ¿cuál es la ideología política de unión griega? porque uno imaginaba que Ana Graciela Martínez que se le conoció como la regidora del pueblo ella tenía una línea muy específica ella fue la que estaba a la par de era lo contrario de la alianza por Grecia y uno esperaba que unión griega siguiera por esa línea y prácticamente Andrés Stanley han hecho prácticamente todo lo contrario ¿verdad? ¿cuál es la línea de unión griega? ¿cuál es la ideología política de unión griega? porque sinceramente yo por lo menos personalmente no la tengo clara Marcos ¿tiene el micrófono bloqueado? sí ahora la libertad la libertad de expresión es fundamental nosotros nunca como partido vamos a tener las puertas cerradas a los medios de comunicación me parece que el trabajo que ustedes hacen también de control es sumamente importante y estas personas que andan con esos pensamientos de coartar esta libertad pues debieran de reflexionar porque somos una democracia y parte importantísima en la democracia es tanto la transparencia como los medios de comunicación es fundamental que se den siempre y están estando o no estando de acuerdo en lo que se plantea entonces también es un llamadito de atención a estas cabezas calientes que andan con esos pensamientos ¿verdad? con relación a lo que usted nos está planteando los principios doctrinarios del partido es el respeto al orden constitucional de la república de acuerdo con su sistema de democracia representativa y defender la institucionalidad del estado social de derecho es una organización humanística y pluralista que cree en el equilibrio ecológico entre el ser humano y también también creemos en la igualdad en la equidad entre hombres y mujeres las mujeres promueven las transformaciones necesarias en la sociedad para lograr la reivindicación de la mujer de la influencia y el dominio patriarcal a la que ha sido sometida históricamente o sea somos un partido humanista que cree en el ser humano y que todo lo que se vaya a votar en el consejo municipal todo lo que lo que en lo que estemos el partido unión griega va a ser a favor de los proyectos que beneficien a la inclusión social a la mujer a la ecología a la al emprendedurismo etcétera 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 esa es ahora Marcos nuestras doctrinas les ha faltado control político porque uno cuando inicia cuando uno se da cuenta que Andrés queda como regidor uno esperaba que llevar la bandera el control político fuera Andrés Stanley por el carácter por lo que haya mostrado porque es sindicalista bueno de un deca es compañero de Davis entonces uno pensaba que él iba inclusive a seguir la misma línea de Ana Graciela Martínez pero resulta que inclusive a veces quitan hasta el control político como hace 15 días o le tiran flores a un funcionario que es de los más cuestionados en la municipalidad entonces ¿qué ha pasado? bueno primero que todo yo no pienso que le tiraran flores al señor don Luis yo creo que él tenía una limitación de administrador y se ve reflejada en lo que no se ha hecho yo creo que todos lo han cuestionado y todo ojalá que ahí nombren una persona dinámica activa y ojalá que sea una mujer con diferentes características porque a ese mercado le hace falta una mujer que trabaje en el bienestar tanto de todos los inquilinos como también en la apariencia me parece a mí y después creo que es un es un administrador que tenía cargo el cementerio que tenía cargo la cuestión de de ¿cómo se llama? los parquímetros me parece saturado o sea todas esas cosas son las que tiene que ver un consejo municipal son esas cosas las que tiene que ver un alcalde y tiene que poner todos los proyectos en la mesa y ver cuál es el trabajo y redistribuir el trabajo ahí lo que hace falta es un diagnóstico de la institución de los departamentos ver manual de puestos cualquier proyectos hay la recolección de los tributos la parte económica cómo reactivar o sea centrarse en lo que realmente es fundamental para una municipalidad y es tener los recursos para para lograr hacer los proyectos sociales que la comunidad necesita en ese sentido yo sí creo que Andrés va por buen camino ahí discrepo totalmente con ustedes ¿por qué? porque él está ayudando está tratando de conciliar está tratando de apoyar proyectos que vayan en beneficio de del cantón lo que él no puede hacer es legislar solo él no puede él no puede ser como le dicen el alcalde dos o sea hay cosas que le toca al consejo y cosas que le tocan a la alcaldía y yo creo que ahí es donde hay que diferenciar lo que ha hecho Andrés y lo que le corresponde a a a la parte de la alcaldía si Jorge Esquivel ok retomo el tema ajá retomo el tema de de la presentación de licitaciones el jueves por la mañana para que sean presentadas en la noche en la sesión en la sesión municipal eh eh Marcos hacía un una eh exposición de de lo que ha sido realmente eh el señor Stalin o Andrés como presidente pero esa eso definitivamente Marcos y Davis no procede de ninguna forma y si no es por un regidor que hablan se hubiera aprobado así nomás este y no no hubiese ocurrido nada ¿cómo va a ser posible Marcos ¿cómo va a ser posible Davis que en la mañana lleguen eh un encargado de prioridad a la oficina del alcalde y le dice esto hay que presentarlo a la noche porque hay que aprobarlo este que los del consejo no tengan conocimiento de qué es que y y pues hay que aprobarlo y ya le digo si no es por un regidor que es el que habla eh eh no hubiera existido ningún comentario y se hubiera aprobado así porque así igual como decía Roberto al principio lo del asunto del 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 rebote del presupuesto o la aprobación del presupuesto eh vamos a hablar por recibida yo pensaba yo pienso que eso no es eh una una determinación de un presidente él debió haber pensado un poco más no hablo por recibido tiene que ir a donde corresponde para que le hagan los los ajustes o se analice cuál qué fue lo que eh se improbó y por qué falló y por qué falló o quiénes fallaron en ese en ese caso comentarlo bien pero otra vez si no es por un regidor no se analiza el caso Marcos eh jorgito yo lo que creo es que hay estoy estoy de acuerdo en lo que estás planteando en el sentido de que no se no se hizo ese día control político pero creo que Andrés lo explicó ya les explicó eso antes lo planteé cuando cuando se quiere aprobar una cosa de hoy jueves porque ya el viernes no se tiene que estar aprobada porque si no hay problemas con la contraloría etcétera etcétera eso me parece que son vicios que vienen desde muchos años atrás que hay que irlo que hay que irlos eliminando estoy totalmente de acuerdo con usted eh yo creo que el consejo está conociéndose está conociendo la alcaldía y yo creo que estas situaciones por aras de la transparencia como antes lo dije con relación a los medios de comunicación si creo que tienen que ir cambiando y las cosas no pueden ser de hoy para mañana tiene que haber una planificación y tiene que haber un orden tanto a nivel de consejo municipal como también de la alcaldía davis davis si yo diría que escuché la mitad no sé si tiene tiene problemas con la conexión davis pero le escuché la mitad don jorge de lo que pude captar es en relación a la aprobación del si pareciera que davis tiene tiene problemas con la con la conexión nancy vamos a ver hoy se nos lo fue también si nancy también se lo fue es que yo voy a ir de par con usted la semana la semana pasada que hablábamos con con andrés una de las cosas que tuvimos exactamente hablábamos de esto mismo el tema del control político y él no reconoció que les había sido les haciendo falta me parece que el primer elemento es reconocer cuando uno comete un error es reconocer que está cometiendo el error no lo puede no se pueden cambiar las cosas cuando cree que está haciendo las cosas bien como decimos y yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir no es que tengamos la verdad absoluta pero es que para digamos un municipal y y por qué le digo esto cuando recién entrando Andrés de las cosas que a mí me parecieron interesantes que uno empezaba a vislumbrar en ese momento exactamente era ponerle el qué y el cómo a la alcaldía municipal quien tiene que hacerlo a lo interno efectivamente no es el consejo municipal es la propia alcaldía pero ya el consejo municipal estaba estableciendo el camino de cómo querían cuando y dónde querían recibir la parte de comunicación y la parte de información es yo sí creo que uno a ver no está escrito en piedra y que uno debe ser flexible pero cuando usted empieza a flexibilizar todas las semanas la regla que usted puso no sirve me pareció muy interesante en su momento igual se lo reconocía Andrés el tema digamos el espacio de control político como tal hay veces se usa no se usa para mí debería ser el principal elemento en una sesión de consejo municipal me pareció muy interesante en su momento que la presidencia del consejo municipal tuviera su propio espacio elementos que uno va viendo y eso fue al puro inicio uno va diciendo bueno ok esto va tomando forma esto va tomando un camino que es el camino que le gusta a esta presidencia o a ese presidente el problema es que no hemos o sea eso no se ha seguido no se no se ha mantenido y es más para muestro un botón y yo me imagino o espero que Andrés se lo haya llevado entre los entre los apuntes de la conversación de la vez pasada yo le pregunté a Andrés en forma directa cuánto le costó o cuánto le está costando al cantón de Grecia el convenio con Rucuardo seis meses después no sabemos cuánto nos cuesta entonces está bien vamos a ver el tema del presupuesto municipal yo puedo entender que hay este digamos que es un consejo nuevo estoy clara que la Contraloría General de la República y eso lo digo por experiencia propia todos los años previo a la aprobación de un presupuesto municipal siempre 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 hace aclaraciones o recomendaciones al consejo municipal y a la alcaldía municipal y obviamente a la parte administrativa este año iba a ser diferente y eso eso es lo que uno previó que debía haber pasado es preocupante cuando usted no tiene el conocimiento y no se deja ayudar y eso fue un elemento que y no estamos bueno obviamente el comentario directo lo hago con la participación de Alberto y eso que hablaba usted ahora de participación ciudadana pero sin embargo tampoco le preguntaron a nadie tampoco le preguntaron a una Cecilia Barquero por ejemplo los apuntes que hace la Contraloría don Marcos son serios son serios y un consejo municipal serio y responsable debería agarrar ese oficio de la Contraloría y revisarlo a fondo y debería decirle al alcalde vea usted me falló en A B y C la información que usted me debió entregar no estaba o sea eso es un elemento graves y yo estoy clara que no es una competencia directa del consejo pero si el consejo tiene que llegar y decirle a la alcaldía usted falló y falló en esto que está diciendo claramente la Contraloría en este aspecto muy puntual eso sí eso es control político también llegar y decirle a un alcalde municipal vea vamos a ver vamos a hacer sesión para ver presupuesto municipal yo requiero que usted le dé las instrucciones a sus jefaturas principalmente al área financiera y al área de planificación para que me acompañen en este proceso porque no sabían y no tienen por qué saber y yo eso estoy clarísimo y todavía este año les tocó peor porque la Contraloría siempre hace capacitaciones previas buenas muy buenas por cierto para consejos para alcaldía para este año no les tocó entonces para peores o sea entre todo el problema para peores tuvieron esta situación pero entonces es donde usted busca verdad el apoyo de la otra de su otra parte en este caso la parte administrativa y le dice yo necesito ayuda o sea esto y yo lo decía esto que fue el día de ayer que me preguntaban en Radio 16 un presupuesto municipal jamás jamás se le debe dejar a una persona o a un funcionario solo indistintamente la posición que tenga la capacidad que tenga no importa un presupuesto municipal es el reflejo de algo es el reflejo de una alcaldía es el reflejo de un consejo municipal y vean lo interesante don Marcos ahorita por cierto lo estaba revisando estaba revisando el plan este de la de la alcaldía municipal en el punto 7 viene el tema de de atracción de digamos bueno tienen otro nombre es básicamente el tema reactivación económica yo le preguntaba Andrés hoy hace 8 que cuál era para él el principal tema que debería estarse viendo y discutiendo en la municipalidad y me habló de reactivación económica eso es lo que uno espera exactamente esto mismo lo que uno espera verdad y cuando usted ve que hay cosas que todavía están faltando cuando usted ve que por ejemplo recomendaciones que hizo la auditoría municipal que no no tiene que ver con temas tan presupuestarios o bueno sí tiene que ver con presupuestos pero eso no pasa y el consejo le da la larga y le da largas y le da largas a la alcaldía y esto es lo que llevamos 6 meses y la alcaldía no ha tomado una decisión y la pregunta aquí es al consejo que están haciendo cuál es el que debería estar haciendo un consejo municipal con cosas tan delicadas yo en eso quiero ser digamos muy la línea es muy difusa entre administrar y tener control político la línea es muy delgada pero hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que uno está viendo que faltan todavía algunos elementos y el problema es que siguen pasando los meses y no vemos que nadie carbure o sea que nadie carbure que algunas cuando usted empieza a ver algunas mociones interesantes y la moción no termina en nada o sea se toma la decisión y de ahí no pasa nada ¿verdad? entonces eso es parte de lo que de lo que hablamos la semana pasada con Andrés y yo por eso le decía yo sí siento yo sí creo que les hace falta más control político porque no es un cheque en blanco no es firmarle o sea no es darle el visto bueno a un presupuesto para que no se enojen para que no sienta que le están metiendo la piedra perdón es que el pueblo de Grecia puso a siete regidores ahí ¿verdad? y dividió el poder de tal forma que no hubiera una fracción dominante ¿verdad? sino que tuvieran exactamente que negociar que ponerse de acuerdo que establecer prioridades pero eso no implica que no haya un control político y exactamente es ahí donde está el punto no es entregarle completamente la municipalidad a una alcaldía indistintamente el partido que sea ¿verdad? Sí Naci con relación al primer punto de lo de Río Cuarto ustedes también hicieron un control político también se hizo en la municipalidad y a mí me parece que lo que sale al final de ese convenio en buena hora aunque ustedes digan que Río Cuarto tiene carros y que tiene vagonetas de caminos nuevos yo le digo a usted en buena hora en buena hora se está ayudando al Río Cuarto que fue parte de Grecia y que fue descuidado por muchos años y en buena hora ojalá tengan allá proyectos de turismo que tengan no tienen ni un gimnasio en todo el cantón de Río Cuarto no tienen un polideportivo etcétera etcétera mucho del índice de pobreza de Grecia se daba por la pobreza que existía en Río Cuarto ojalá que se vean un montón de cosas y en buena hora en ese punto yo discrepo un poco con relación a este convenio con relación a lo del control estoy de acuerdo el control político no es algo por escrito o no es un cheque en blanco sí creo que se han cometido errores sí creo que ha habido mucho exceso de confianza sí creo que han estado como esperando reacciones de las diferentes entidades de la vicealcaldía de la alcaldía de los diferentes departamentos yo sí creo en que tiene que cambiar creo que tiene que comenzarse a dar los cambios desde ahora donde exista un mejor control político donde hayan reuniones de coordinadores de departamento donde en la mesa estén todos los proyectos de aquí a cuatro años que pretende la alcaldía el consejo municipal por eso antes lo planteaba yo sí creo que hay que corregir muchas cosas no creo ni voy a satanizar al consejo porque también ha habido un periodo de aprendizaje pero sí igual que ustedes ya es tiempo de que comiencen a actuar y de que comiencen a enderezar el barco sí Davis vamos a ver si nos escucha Davis sí gracias vamos a ver pudo escuchar lo que dijo Nancy yo sí doy la razón en el tema de la mejora de control político yo creo que es necesario que hay que digamos empezar a hacer compromiso digamos de mejorar en esa área ejercer ese control político y me alegra también que se reconozca que no es solo Unión Giga el que tiene que ejercerlo sino todos los miembros del consejo municipal porque es una responsabilidad de todo el consejo municipal son los que tienen que ejercer ese control político y efectivamente no es un cheque en blanco para la alcaldía aquí cada partido tiene que revisar al reclamo de medio de comunicación cuáles digamos en este caso es porque nos abre el espacio a nosotros pero es claramente digamos una función que debe David tiene interferencia de presupuesto y lo que pasó con la contraloría sí tiene tiene cierta interferencia no sé si es que estoy digamos también en el programa por la interferencia porque no sé qué tanto me escucho porque yo a usted no los escucho interrumpidos se escucha interrumpido igual también debe ser problemas con el internet compañeros o puede puede estar tal vez en una parte donde no tenga acceso o sea la señal no le llegue tan fuerte sí pareciera que es un problema de conexión de internet sí José Antonio vamos con usted lea algunos de los mensajes que hay a través del perfil de Facebook de periodo y comitera porque hay varios por ahí veo que está Francisco Rodríguez el segundo vicealcalde está Rolando Alpizar exregidor municipal 10 años en el consejo municipal así que adelante bueno sí vamos con varios mensajes Rodolfo siete de la noche con dos minutos la hora en todo el territorio nacional de ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia que le ofrece lo mejor para su vehículo que necesita recuerde ahora tenemos el nuevo sistema de tratamiento para su vehículo diésel con el sistema común riel además trabajamos con productos modernos y con tecnologías de última generación en ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia voy con los comentarios comentarios de pizza don Hernán donde me dice Germán Quesada seguro se refiere al partido que es una organización patriótica defiende en toda energía los valores cívicos culturales éticos económicos dicen los estatutos del partido además Fran Rodríguez nos dice la próxima semana vamos a hablar de reactivación económica empezando por varios talleres de apoyo al comercio local como parte de lo que está planificado a nivel municipal nos dice Rolando al pizarro viedo los verdaderos políticos están en vías de extinción ahora solo vemos figurones chismes de administración y mentiras pocos lo hacen por amor a Grecia y amor a su patria ya solo funcionan por la dieta y por querer ser más que los demás que eran perdedores del pueblo estos son partes de los comentarios nos dice la señora Yadira Salas Quirós mezquindades se ven desde hace mucho tiempo y para citar un ejemplo un regidor emociona que se debe aprobar sesionar virtualmente y no lo hacen ah pero luego en carrera convocan a media en media pandemia con el edificio recién fumigado y respetando el lineamiento dictado por la vicealcaldesa y cobran dieta en una sesión que duró 15 minutos para aprobar sesionar de manera virtual Vera Violeta Alfaro nos dice sería bueno averiguar cuánto recibe cada funcionario que no creo que lo hiciera de gratis y por colaborar estos son parte de los comentarios que tenemos comentarios de Pizza Don Hernán finalmente Francisco Rodríguez nos dice la próxima semana vamos a hablar de reactivación económica empezando con varios talleres de apoyo al comercio local esos son parte de los comentarios que tenemos Rodolfo también le recuerdo que en Salsa Sidalgo tenemos el verdadero sabor de la salsa precisamente ahora trabajamos con la salsa de queso cheddar para los que tienen sodas o restaurantes así es que usted nos puede llamar al teléfono veinticuatro cuarenta y cuatro ochenta y seis diez estamos ubicados en San Miguel de Grecia y usted la puede adquirir en supermercados la nueva salsa de queso cheddar que le ofrece salsa Sidalgo siete con cinco Rodolfo y tenemos una noticia de última hora ¿cuál es la fiesta? no, 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 no no sería beneficiosa ¿verdad? para Grecia sí, claro dice privada nos dicen pues respetemos su nombre dice después de casi dos años hoy se llevó a cabo la audiencia del órgano director de los ingenieros de la municipalidad en un mes el resultado la reparación y el proyecto piso poli está en pausa nada de avance bueno le repetimos después de casi dos años hoy se llevó a cabo la audiencia del órgano director de los ingenieros de la municipalidad en un mes el resultado cuatro días después de que entró el alcalde fueron a ver al poli seis meses ya no ha pasado no se ve nada bueno como siempre Marcos Marcos que preocupante esto lo del polideportivo ¿verdad? porque inclusive hace quince días en la sesión municipal se habló de que había que cambiar la loza que tenía una inclinación entonces uno se pregunta y eso se la pregunta ya como comité como presidente del comité de deportes ¿por qué? ¿cómo es posible que se pusiera un piso de madera cuando había un desnivel en la loza y los ingenieros municipales ¿dónde quedaron? ¿y cómo es posible que exista ahora que lo hablaba José? un proceso un órgano de procedimiento Nancy dos años más de dos años o año y medio tiene ese órgano de procedimiento y todavía no sabemos qué va a pasar y ya se habla de que hay una inversión de ochenta millones para el piso nuevo y todavía no se sabe cuándo va a arrancar el proyecto recordemos que el ICOBER le dio un año a la municipalidad para que no se fuera a cobro judicial Marcos adelante ¿quiere el micrófono cerrado Marcos? ahora sí que hoy se da el informe del informe de la auditoría externa estamos de acuerdo hoy se da hoy hay que estar hay que estar pendiente mañana vamos a averiguar porque eso es lo que yo tenía entendido igual hay preocupación pero nosotros estuvimos en una reunión con Francisco Murillo en el comité cantonal donde ya nos llevó las muestras del piso que se va a poner y con el señor Rojas y supuestamente eso en enero ya enero, febrero va a estar listo eso es lo que yo tengo entendido ahora como antes lo planteaba si vemos que no ocurren las cosas y sigue pasando el tiempo vamos a tener que ejercer presión de otras maneras porque yo creo que se le da bastante tiempo me preocupa lo del licoder de ese año porque ya han pasado varios meses y a como va el tiempo rápido sería un año y entonces a lo que yo entiendo el licoder cobraría cobraría los 40 o 50 millones que se desperdiciaron en el polideportivo entonces en ese sentido me parece que esa es una pregunta para el alcalde de la municipalidad si Marcos hemos también entendido que Ana Graciela Martínez renunció al partido por una situación de enfermedad ¿cuánto podría afectar la salida de Ana Graciela al partido Unión Griega? porque recordemos que ella era casi que la imagen del partido en la campaña política fue una persona muy querida en el consejo municipal por muchos sectores vulnerables que fueron abandonados por la pasada administración municipal y desde la semana pasada hemos entendido que ella no hemos podido conversar con ella porque nos dijo que tenía algunos problemas de salud ¿cómo puede afectar esto al partido Unión Griega? siendo la imagen de Ana Graciela una persona muy fuerte que jalaba mucha por lo menos a nivel electoral podría jalar muchos votos ¿verdad? Bueno primero que todo nosotros no hemos recibido una carta de doña Graciela donde haga ese planteamiento de que ella renuncie al partido si en el chat mandó una comunicación donde estaba un poco delicada y que se va a alejar un poco de esto si creo igual que lo más prudente sería que ustedes logren hablar con ella porque eso a nosotros a nivel de partido eso es lo que lo que lo que lo que sabemos no hay una carta de renuncia se nos comunica que que está delicada que se va a apartar un poco pero no tenemos nada en concreto entonces sería bueno preguntarle a ella yo creo como antes también se los dije usted es el medio adecuado para que le pregunten y a ver por qué si es por enfermedad o es porque ella quiere dejar el partido perdón cuando cuando usted dice si afecta o no afecta yo creo también compañeros que cuando uno se mete en una lucha de estas con un partido cantonal incipiente es duro es difícil hay muy poco conocimiento político no en el cantón yo diría que en el país la gente confunde las ideologías no hay pensamientos claros no se sabe hay una salsa en el ambiente en la gente entonces la idea del partido de nosotros es ir formando ir formando líderes ir capacitando ustedes hablaban antes de la municipalidad el problema que tiene la municipalidad es que hay mucha gente que está que no ha sido capacitada ni en política ni en economía ni en planificación y yo creo que eso tiene que hacerse cada partido debe ser responsable de esa cuota de culpa que tienen que apechugar porque no han ni asesorado ni han capacitado a sus dirigentes y nosotros comenzamos con una campaña de capacitación a partir del otro año si los quieren muy bien Juan Esquivel bueno se ha hecho realmente un esbozo amplio de toda la labor municipal y algunos temas que se han aflorado esta tarde son preocupantes sobre todo debemos tomar en cuenta algo quienes por muchos años y en eso sumo a Rodolfo hemos asistido asistido a las sesiones municipales conocemos el trabajo la gente que está afuera es decir los administrados por la municipalidad no conocen no se enteran realmente de la labor y los medios de comunicación en este caso anteriormente para el que yo elaboraba y ahora periódico mi tierra han asumido esa labor desde hace muchos años informar a los ciudadanos que es una municipalidad que es un consejo que labor se hace y entonces cuando se viene a programas como estos se viene con conocimiento se habla con conocimiento Nancy que está aquí fue vicealcaldesa ella sabe que asistíamos a las reuniones ahí nos quedábamos ahí nos sentábamos cuando eran presenciales para ver la labor analizar y decirle al pueblo esto es lo que está pasando se metió un sonido ahí aquí bueno aquí no es aquí tampoco ah ok ok ya le hablo decía que decía que esa labor de informar quizás no se presente en otros cantones los ciudadanos no tienen en otros cantones y esa es una desventaja digamos desventaja que tienen los regidores y tienen los funcionarios que aquí hay medios que informan aunque hay otros que informan pero no van a las sesiones tal vez ahora las ven pero virtuales en el caso de Rodolfo y este mejor íbamos a las sesiones las vivíamos las analizábamos ahí conjuntamente salíamos tarde ya y recuerdo que Rodolfo más de una vez me decía que hambre tengo que ir a comer y ya era bien tarde por eso es que hablamos con conocimiento no es que queremos aquí achacarle la culpa a nadie este como como muchos piensan de que queremos administrar no queremos decirle a los que están ahí afuera que es lo que están sucediendo dentro del consejo municipal que se hacía antes y que se hace ahora como lo hacían antes doña Cecilia Nancy don Adrián como hacían los presupuestos y como lo hicieron ahora entonces esto es quizás lo que no le ha gustado mucho otro tema es el del polieportivo el que se tocó ahora último aquí en realidad que hay asuntos pienso yo Nancy Marcos que hay asuntos que lamentablemente la ley debió estipular y que si y que dijera que si había un error de alguien que ese debería asumir el costo porque lamentablemente ahora errores como los ha habido este en la administración pública no lo asume el responsable al cual le pagan para eso lo asumimos nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos que pagamos tributos y que somos los que asumimos ese pago extra que debe hacer en este caso la municipalidad es por multas por por salarios caídos por errores que aceptaron hay que pagar salarios caídos hay que devolver una plata ahora en el caso de que el vico de la cobrara entonces debería existir en esa ley de administración pública un apagado que diga un funcionario sea el culpable de esto y esto debe asumir la responsabilidad por lo menos el jerarca pero no eso no está y me parece que es un error resolver si vamos a vamos a ver si si ya tenemos aquí a aquí tenemos a david está aquí en la casa bueno bueno ahora está david ahora sí no pude qué barbaridad con lo que a mí me gusta participar de este programa y no no he podido hoy ahí les ofrezco las disculpas pero son cosas de la tecnología se me salió de las manos entonces me vine para donde marcos muy bien no sé si puedo escuchar algo de lo que dijo Nancy o lo que ha dicho Jorge para que también pueda referirse de lo que dijo Jorge sí yo yo digamos yo soy del mismo criterio que Jorge o sea y ojalá en algún momento tengamos estos legisladores que estén realmente preocupados por el país para que emitan una ley para que cada torta que se jalan se tengan que hacer responsables porque el pueblo no tiene por qué estar pagando los errores y las alcahueterías y las envergüenzados de la clase política y ahí nos incluimos nosotros porque ahora decidimos estar en esta en esta trinchera pero yo soy de ese criterio también me parece que no es justo que incluso yo veo un poco el ejemplo de lo que pasó ahora con este rechazo que hizo la Contraloría y las observaciones que también esa parte la escuché y coincido que ese documento de la Contraloría tiene que revisarse a fondo y tienen que establecerse también las responsabilidades nosotros también bueno yo en lo personal yo le hice también una observación al alcalde y le digo yo el problema es que usted tiene que detectar también de dónde viene el problema porque no se trata de hacerla de Poncio Pilato e intentar lavarte las manos me parece a mí que se tienen que asumir responsabilidades y con la frente en alto se tienen que asumir también los compromisos que la gente tuvo en campaña electoral y Rodolfo quería decirlo también porque antes te escuché y me parece que también es de rescatar ojalá y la gente revise los videos de todas las de todos los para todos verdad para Unión Griega y para todos los partidos los compromisos que asumió en campaña porque eso nos permite la tecnología saber los compromisos que se adquirieron en pre-campaña y que se fiscalice que esos compromisos se cumplan porque eso es parte del deber ciudadano de fiscalización de la gente que pone en los puestos de toma de decisión y que resulta ser que después les da una gran amnesia y no me estoy exonerando o no nos estamos exonerando como partido me parece que eso es lo más responsable que debe hacer el ciudadano y que si ahora digamos nosotros estamos en esto y estamos incluidos en esa lista también que revisen los compromisos que Unión Griega asumió y si no los estamos cumpliendo que nos pidan cuentas porque así debe ser el exceso de la política yo voy a retomar antes de ir con Nancy voy a retomar un mensaje que puso la señora Yadira Salas donde nos está recordando lo que pasó en aquella sesión municipal cuando varios funcionarios salieron contagiados con COVID inclusive el propio alcalde Francisco Murillo la municipalidad estaba cerrada y el propio presidente municipal fue el que provocó hacer una sesión extraordinaria presencial cuando estaba recién desinfectado el palacio municipal inclusive esa sesión duró alrededor de 12 minutos y fue paga y creo que el pueblo de Grecia no se merece ese tipo de cosas me parece que eso fue un grave error no sé cómo lo analizan ustedes porque me parece también que es falta de es un tema hasta de transparencia y de sentido común cuando se hizo esa sesión creo que es uno de los puntos más negros que hemos visto de este consejo municipal y ese tipo de actitudes que al final entendieron que se tenía que hacer virtual las sesiones municipales por la cantidad de casos que en ese momento se empezaban a dar en Grecia quizás ahora están bajando bueno hay repuntes estamos como una montaña rusa un día abajo y otro día suben los casos por COVID pero en ese momento se la achacó al propio presidente que era su partido que fue el que insistió a pesar de que la vicealcaldesa estaba en contra de abrir la la municipalidad Marcos o Eivis tal vez ahí lo que yo tengo que agregar es que también estamos viendo como el trabajo de los regidores en una sesión y no es así Rodolfo pero Marcos se pagaron muchos millones de colones por una sesión de 12 minutos eso el pueblo de Grecia tiene por qué pagarlo las horas que pasan los regidores en diferentes reuniones en la municipalidad o sea sería también ser mezquinos de plantear en una sesión hay mucho trabajo que hacen los regidores y ahí lo que haciendo a todos el lunes a domingo visitando comunidades yendo a diferentes reuniones en las comisiones que tienen en cada cada regidor y yo creo que más bien me parece a mí que hay una carga excesiva de trabajo que le tocan a los regidores por tantas comisiones que hay en las municipalidades y entonces no es solo la sesión porque lo vemos como un punto negro hay que ver todo el trabajo que ellos hacen de lunes a domingo y si usted me dice que no hacen nada que no van a comisiones que solo van al plenario ahí si te lo te lo acepto Marcos pero también hay un exceso de temas que van a comisiones que no deberían de ir pero es un exceso como nunca antes se ha visto Rodolfo ya ese es otro tema y yo creo que eso hay que irlo mejorando estoy totalmente de acuerdo muchas cosas están yendo a comisiones y a comisiones y yo a veces me pongo a pensar ¿cómo va a ser la comisión? legal con la cantidad de proyectos y de documentos que les están que les están mandando o sea yo no sé de cómo van a ser yo creo que en ese sentido ustedes tienen razón pero también es importante que ustedes hagan recomendaciones no solo la crítica sino que también ustedes nos hagan recomendaciones a mí hay algo que me preocupa y se los doy también de sugerencia a mí me gustaría un programa donde hablemos de los ejes económicos del eje de un plan quinquenal de un eje social de un eje de infraestructura o sea que también ayudemos a construir Grecia que también ayudemos a construir Marcos para eso el pueblo votó por Francisco Murillo el que tiene que presentar el que nos tiene que presentar al pueblo es Francisco Murillo ¿verdad? él es el que tiene que presentar ese plan de gobierno el que lo tiene que presentar quien se lanzó para alcalde fue Francisco y el que ganó las elecciones fue Francisco debería él ser el que el que proponga los temas nosotros tenemos un programa nosotros hablamos de lo que de lo que está pasando de los acontecimientos no nos toca a nosotros decir lo que tiene que hacer la municipalidad no Rodolfo yo sí entiendo pero la la el conocimiento que tienes vos el conocimiento que tiene Nancy que tiene Alberto que tiene Jorge Esquivel es muy enriquecedor como para que solo se haga la crítica yo creo que ustedes de una forma como son responsables también y proactivos que también hagamos programas donde ayudemos a dar una luz de visión en lo económico en lo cultural en lo deportivo y que le entremos a esos temas a esos grandes temas que no se están desarrollando la parte cultural no sé qué hay en la parte cultural Marcos inclusive el pasado lunes tuvimos a Jorge Luis Acevedo quien es uno de los fundadores de la escuela de musical de artes integradas de Santana y él nos habló de cómo Santana sí puede desarrollar un toda una organización y en Grecia estamos en pañales en cultura y lo tuvimos el lunes una persona como el conocimiento de ese señor de Jorge Arturo Jorge Luis Acevedo nosotros Rodolfo para que sepas digamos parte de los proyectos lástima que no somos administración porque estoy seguro de que los compañeros hubieran hecho un excelente trabajo por las calidades que vos señalaste antes de Ana Graciela también del compañero Marco Tulio nosotros a lo interno y en la autocrítica y Marco Marco Tulio lo sabe y no voy a ser irrespetuoso con esto pero sí se lo dijimos Marco Tulio es que el partido con vos tal vez no tendrá ganancia en digamos en que él sea como mucho del verbo pero sí es un compañero que está absolutamente acostumbrado y comprometido a trabajar por las cosas que quiere y para muestra ustedes saben digamos de las cosas que el compañero ha logrado en los puestos comunales en los que él ha podido incidir yo creo que sí tiene que haber digamos ese tipo de apertura porque vamos a ver si usted se mete en política y no le gusta la crítica mejor se sale la política porque aquí lo van a criticar a uno muchísimo y digamos yo creo que igual la crítica construye en el marco del respeto o sea a nosotros no nos van a arrancar ningún pedazo creo que incluso si usted es abierto lo va a hacer una mejor persona un mejor líder un mejor alcalde un mejor pastor un mejor sacerdote una mejor persona pero entonces digamos tiene que haber apertura yo esto que vos señalabas antes tampoco lo comparto si eso se está dando si lamento mucho digamos esto de la coartación de la libertad de expresión a mí como dirigente sindical incluso no me gusta que me digan que yo coadministro porque yo sugiero y doy ideas y pretendo digamos contribuir a las soluciones de las problemáticas que tienen los trabajadores y se lo he dicho a muchos directores y tal vez a manera de broma lo voy a decir aquí yo le digo el día que usted me pague la mitad de su salario dígame que yo le coadministro entonces pero denme una ganancia porque yo lo que le estoy dando son ideas sugerencias para que usted pueda mejorar si son de recibo bien si no son de recibo y se consideran que tienen que desecharse pues en buena hora también pero hay que hacer el esfuerzo de aportar y tampoco debe haber mezquindad de los que tienen puestos de toma de decisión para tener esa apertura para poder recibir observaciones porque si no no vamos a llevar a Grecia a ningún buen puerto a mí me parece que aquí hay cosas que se tienen que discutir y sí rescato el papel de los medios de comunicación el tuyo Rodolfo y el de Noticias Occidente y los compañeros de Radio 16 que son medios que se han comportado de manera objetiva yo no siento que ustedes coadministren siento que ustedes informan y que también no concordemos en algunas cosas pero eso es un ejercicio democrático planteamos discutimos debatimos y si logramos consensos en buena hora pero sí hace falta un alto grado de madurez en los que nos están dirigiendo digamos la municipalidad en este caso si existen ese tipo de conductas digamos tan hostiles para con la libertad de expresión yo eso sí definitivamente no puedo estar de acuerdo lo censuro y sí creo que si de verdad no somos abiertos a la crítica entonces para dónde queremos llevar el cantón porque eso sí se tiene que hablar y quiero hacer un aporte de lo que plantearon de la compañera Ana Graciela así como lo señaló el compañero Marcos Gutiérrez verdad no hemos recibido la copa formal sin embargo verdad yo por Ana Graciela siento un profundo aprecio un profundo respeto admiración pocas personas he conocido tan nobles como la compañera Ana Graciela sí digamos siento que tendría una pérdida al partido importante yo no lo voy a negar pero por encima de muchas cosas está el tema de la salud de hecho yo ni siquiera he querido insistir con ese tema porque yo respeto mucho la decisión porque conozco a la compañera Ana Graciela y sé que si tomó esa decisión digamos fue una decisión que no fue fácil para ella y ella lo hizo y así nos lo informó que era por una cuestión de salud y eso es primero o sea yo a nadie voy a decirle arriesgue su salud para que se meta en política porque Davis yo tenía entendido que ha sido por un tema de salud sí yo sería el hombre más injusto y sobre todo una persona la que quito tantísimo como Ana Graciela de decirle que ese para que usted deteriore su salud y lo voy a decir digamos tal vez no me entienda mal lo que voy a decir pero quizás por gente que no se lo va a agradecer ¿verdad? y entonces yo digamos en ese sentido no he hecho peso pero sí la pérdida es importante y creo que es una baja sensible tendrá que reorganizarse voy a leer un comentario antes de ir con Nancy voy a leer un comentario de nuestro compañero Alberto Vega que lo escriba aquí a través del perfil de Facebook de periodo y comité de Raiden no aceptan propuestas y se lo comprobamos ustedes dijeron que tenían soluciones y para eso fueron elegidos ahora la crítica es el problema Nancy bueno primero un comentario puntual para que no se me olvide la idea ahora que hablabas del órgano de procedimiento a dos años eso es abra y cierra el órgano así de sencillo eso ahí no hay nada que hacer ya un órgano que se abrió y duró tanto tiempo sin movimiento no hay absolutamente nada que hacer más bien ahí hay un tema que el Consejo Municipal debería analizar qué fue lo que pasó porque un órgano duró abierto dos años y no pasó absolutamente nada qué le pasaría a la administración si toma una decisión la que vaya a tomar a nivel de de sanción o eventualmente un despido bueno eso tiene un costo y eso es un elemento verdad que el consejo sí podría pedirle este la información al alcalde no el proceso del órgano es qué fue lo que pasó y por qué duró tanto verdad y lo que eso significa este para para el para el era el helario municipal porque eso tiene un costo no sé cuánto le estará costando pero eso tiene un costo x que lo vamos a pagar más tarde o más temprano entonces nada más para cerrar el tema del órgano de procedimiento este yo entiendo a ver yo entiendo un poco el espíritu de don Marcos por lo menos voy a hablar por por mi persona la primera persona la intención nunca ha sido hacer una crítica destructiva en la crítica siempre hay una propuesta siempre hay un análisis yo entiendo un poco lo que está diciendo don Marcos pero meternos en eso ahí sí sería con ministrar porque a final de cuentas el pueblo eligió a una papeleta y llevó a un partido al poder y lo llevó desde mi punto de vista lo llevó porque le parecía que esas personas y la propuesta que estaban haciendo era la mejor de entre todos los partidos esa le pareció la mejor y para eso hizo lo que hizo en el consejo municipal y dividió fuerzas para poder hacer un tema un tema de control político eso es parte de lo que estaríamos esperando ¿verdad? este el presentar un plan de gobierno al consejo municipal y eso fue uno de los elementos que yo hubiera esperado ver en este consejo municipal es que le priorizaría el plan de gobierno al alcalde no es presentarlo presentarlo es una formalidad y efectivamente se presentó pero el consejo municipal lo recibió y no hizo o sea además creo que no ha hecho absolutamente nada excepto recibirlo creo es que no estoy rechazando ahorita rápidamente creo que incluso se mandó a comisión para no variar porque está en gobierno y administración si la memoria no me falla este eso es un elemento que tiene que hacerse lo que les está diciendo la contraloría volvemos al tema de la contraloría nuevamente el pegar presupuesto municipal contra una 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 planificación este a más largo plazo este no se vislumbró y eso fue parte de lo que lo que lo que tuvo que haberse hecho para este ejercicio municipal este el tema de actualizar todo lo que la parte de mecanismos de planificación es un elemento que tiene que hacerse se hará en su momento en el momento que tenga que hacerse pero este vuelvo y repito o sea este este consejo verdad parece ser que ni siquiera revisaron el 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 código municipal la primera responsabilidad de un consejo municipal apenas entre es agarrar el plan de gobierno y priorizarlo y ahí es donde se empiezan a dar las cosas cuando usted empieza a ver planes el plan de gobierno de esta municipal de esta alcaldía es un es como un arroz con mango hay proyectos súper específicos y hay y hay áreas totalmente abiertas y generales usted puede echar exactamente lo que quiera ahí no hay planas ahí no hay planes ahí no hay proyectos exactos no hay acciones no hay presupuestos no hay nada donde usted pueda agarrar esa información y pasarla a procesos más concretos por lo menos en lo que se le presentó al consejo yo no sé si a nivel interno y administrativo se habrá hecho un ejercicio adicional por llevar eso a cabo por eso estoy cuando y es más yo concuerdo con don Marcos ¿qué pasa en la parte cultural? bueno preguntémosle al alcalde la razón de ser de este programa no es decirle al alcalde qué debe entender por cultura qué debe entender por poblaciones sensibles eso no es la función nuestra la función nuestra es ver qué es lo que están haciendo y decirle vamos bien vamos mal se está haciendo aquí se está haciendo acá este y ese es parte del control un poco amparado obviamente a la experiencia que que poco o mucha bueno yo sé que Alberto tiene muchísimo más que yo digamos en esta en esta línea pero este un poco la idea es eso es poder orientar y la crítica y yo estoy yo en eso voy a voy a hablar en nombre de Alberto y la idea nunca ha sido una crítica negativa la crítica siempre ha sido con intención constructiva y jamás decirle a la gente usted tiene que hacer esto o hacer lo otro nosotros no llamamos a los regidores nosotros no llamamos a los síndicos y lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho en persona si alguno si nosotros podemos colaborar y poner nuestro granito de arena sin porque no nos interesa vernos no queremos o sea no nos interesa el que aparezca el nombre con muchísimo gusto y lo hemos hecho y yo sé que Alberto lo ha hecho yo lo he hecho también cuando alguien me llama y me pregunta usted qué opina yo le doy mi opinión ya después lo que haga esa persona a la hora de decidir o tomar una decisión eso es problema esa persona pero yo por lo menos trato de abrir posibilidades y decir analice aquí piénselo acá pregunte aquí pregunte acá eso es parte pero obviamente en este programa digamos en un programa tan digamos en corto tiempo uno no lo puede hacer tan fácil pero cuando la gente lo ha llamado don Marcos créame que yo sí he respondido en las medidas de mis posibilidades porque estamos claros Alberto creo que fue la semana pasada que lo dijo nosotros no vivimos del programa a nosotros no nos pagan un cinco para hacer esto lo estamos haciendo exactamente por amor a nuestro cantón y los comentarios que hacemos lo hacemos a nuestra vía tratar de ayudar el poquito que nosotros sabemos a la gente que está en este momento en la municipalidad y yo sí quiero aclarar algo un momento Marcos Marcos un momento sí quiero aclarar algo porque en los últimos días han dicho que Alberto y Nancy tienen aspiraciones políticas y eso es lo más falso de lo falso ¿verdad Nancy? porque eso es recurrente en el consejo municipal y algunos partidos políticos que y que insinúan que ellos están utilizando el programa o el periódico mi tierra para hacer campaña eso es falso como lo dijo Nancy ellos están acá como una colaboración al cantón haciendo propuestas porque son personas y Alberto es especialista en finanzas y administración municipal ¿cuántos años trabajó en Santana? en la municipalidad de Santana una de las más importantes del país Nancy es politóloga y estuvo como vicealcaldesa aquí no estamos formando ni partidos políticos ni estamos haciendo campañas a nadie para dejar eso claro ahí se está metiendo un sonido por ahí alguien ahora sí adelante Marcos sí no para aclarar yo sé de las capacidades que tienen ustedes yo sé lo proactivos que son que no se malinterprete que yo estoy dando a entender que ustedes están entorpeciendo entorpeciendo la labor ni mucho menos más bien por la riqueza de conocimiento que poseen ahora cuando Nancy nos habla de que asesora o le ayuda a los síndicos o si llegara un un regidor a pedirle consejo pues en buena hora así es como tenemos que ayudarnos todos yo igual quiero este pueblo y quiero heredarle a mis hijos una Grecia más bonita con trabajo con educación con cultura con deporte etcétera etcétera analicen realmente que es lo que falta en el cantón que las ideas que los proyectos en lo que es inclusión social en lo que es cultura en lo que es deporte en lo que es la economía en todas las ramas que se hagan y ahí yo creo que es muy importante que ustedes nos colaboren y el partido está como se los dije antes de puertas abiertas más bien nos encantaría una posible reunión para que nos asesoren Juan Antonio Barrantes mensajes a través del Facebook ¿cómo va el partido lo tiene bloqueado el micrófono? a ver José hoy a todos hoy a todos se nos ha olvidado esto de bloquear el micrófono Rodolfo son las 7 de la noche con 37 minutos la hora en todo el territorio nacional en información de Salsa Hidalgo el verdadero sabor de la salsa se juegan 33 minutos en Guápiles empate a cero no nos sirve porque con esto ranqueadísimos para jugar el playoff la alegría el playoff el playoff para que suene bonito el playoff del no descenso ¿verdad? sí Rodolfo tenemos muchos muchos mensajes ¿verdad? Rolando Alpizar nos dice los partidos políticos son los absolutos responsables por poner personas con tanto desconocimiento y poca humildad los funcionarios municipales son los mismos lo que no tenemos es conocimiento de los elegidos por el pueblo es el comentario de Don Rolando Alpizar el comentario de Pizza Don Hernán el verdadero sabor de la pizza con más de 12 sabores y con tres locales ¿verdad? tenemos uno en Tacares en Grecia un hermosadísimo y hermoso local y ahora también estamos ubicados en Sarki dice Alberto Vega para qué asesorar un partido si cuando tienen el poder hacen lo que quieren y no lo que prometieron ¿verdad? nos dice Edgar Barrantes Espinosa ¿verdad? el popular Superman un gran deportista que dio este cantón de Grecia que es justo escuchar a personas con la capacidad y conocimiento como Nancy Hernández me parece muy valiosa la labor que cumple con sus opiniones respetuosas y acertadas muy bien es el comentario de Edgar Barrantes Yadira Salas ay por Dios como si a los ciudadanos nos escucharan si usted pide información se le come en vivo con críticas además Fran Rodríguez dice el plan de gobierno será presentado en el consejo municipal distribuidos a lo largo de los cuatro años además que el próximo año se vence el plan estratégico y también hay que realizar el plan de desarrollo humano de Grecia estos son los comentarios comentarios de Pizza Don Hernández recuerdo que el verdadero sabor de la salsa se lo da Salsas Hidalgo ahora con su salsa de queso cheddar para sodas y restaurantes estamos ubicados en San Miguel Arriba en Grecia teléfono 24448610 el número de teléfono de Salsas Hidalgo y Rodolfo los que tienen problemas con su vehículo no se preocupen existe ASAC un taller de multiservicios automáticos automotriz de multimarcas le ofrecemos asesoramiento mantenimiento reparación de su vehículo con la mejor tecnología en equipo y en herramientas además tenemos un personal altamente calificado nuestro nuestro eslogan responsabilidad calidad garantía seguridad y honradez a un bajo costo teléfono 24585001 y estamos 800 metros al oeste de la escuela de Cataluña en Tacárez de Grecia muy bien muchas gracias José Antonio Barrantes vamos a terminar el programa con eso que nos escribe Alberto Vega me gustaría conocer la opinión de tanto de Marcos como Davis porque me parece que esto que escribe Marco creo que es la sensación de muchos habitantes del cantón lo que escribe Alberto es la sensación de muchos habitantes del cantón de Grecia Alberto nos dice ¿para qué haces lograr un partido si cuando tienen el poder hacen lo que quieren y no lo que prometieron? me parece que haces una de las falencias de la mayoría de partidos políticos que hoy están representados en el consejo municipal ¿no les gusta escuchar? ahora que se habla mucho de las burbujas están encerrados en su propia burbuja y parece que lo que opinan esas personas es como si solo ellos saben ¿verdad? Marcos o Davis sí sí tal vez digamos el sentir es es completamente comprensible yo quisiera digamos vamos a hacer una separación en eso una cosa es el representante que tenga un partido en la municipalidad que tal vez digamos digamos tenga una posición X y otra cosa es el partido como tal yo le voy a decir a don Alberto que a mí sí me gustaría que nos dé una charlita a nosotros porque como bien lo dijo Marcos antes al partido ¿verdad? como tal le interesa mucho ampliar sus conocimientos tener perspectivas y yo se lo voy a decir como como presidente del partido si usted me da esa oportunidad más bien de capacitarnos nosotros las puertas se las vamos a tener abiertas y vamos a programar las cosas para que usted nos pueda ayudar en eso al partido Unión Griega y esperaría que esa sea también la posición del compañero Andrés ¿verdad? ahí en a lo interno digamos ya en los puestos de toma de decisión pero yo sí creo que a nuestro partido a nuestros a nuestros integrantes les hace falta digamos conocimiento y a mí también en lo personal no solamente a los integrantes yo me incluyo ahí y si él tuviera esa gentileza igual a Nancy también pues aquí podemos aprender ¿verdad? de dos personas que han tenido las experiencias ya y el bagaje para poder transmitirnos esos conocimientos Muy bien No, no yo igual yo igual Rodolfo no existe la verdad absoluta y menos en política Así y el y los diferentes criterios abundan yo creo que en ese sentido hay que ir homogenizándolos y eso no lo hace una persona el problema también se ha dado que en el país se centraliza el poder en tanto a nivel nacional como a nivel de municipalidades donde donde se cree solo en una persona y no en la acción colectiva no en la acción del trabajo en equipo nosotros el partido somos creyentes del trabajo en equipo somos creyentes de que cuando hay un aspecto legal es el abogado donde hay un aspecto de ingeniería es el ingeniero etcétera etcétera el problema es que hay muchos políticos que quieren saber de todo no se asesoran y ahí es donde vienen los fracasos y ahí es donde han venido los fracasos de los diferentes proyectos que han venido generándose en la municipalidad desde hace hace muchos años muy bien Jorge escribir algo más que agregar yo nada más que don Alberto me dé fecha este si entendido amigo what is Davis vamos a ver si se ponen de acuerdo en realidad en realidad que ha sido enriquecedor esta conversación con con los representantes de Unión Griega y pues los comentarios también doña Violeta preguntaba que sería importante conocer cuánto ganan cuánto ganan porque no nos vamos a hacer gratis no sé si se refería a los regidores o a los funcionarios recordemos que los funcionarios si tienen un salario los regidores lo que tienen es una dieta similar a lo que ocurre con los diputados que tienen una dieta los regidores tienen también su dieta recursos que ganan los regidores rondan los 82 mil colones los suplentes regiones la mitad 41 y el resto y los síndicos propietarios ganan igual que los regidores suplentes 41 y el resto y los síndicos suplentes ganan la mitad como 20 20 algo 20 el resto de mil de colones así que pues más o menos por ahí anda la cantidad de recursos que se va en cada sesión tomen en cuenta hablo de cada sesión en cuenta lo que resulta el pago de cada sesión si son 7 regidores uno gana 82 mil colones multiplica el 7 por 8 y después 7 por 2 14 son 56 560 mil colones y 14 son 7 por 2 14 son 14 mil más este así que son como 570 570 mil colones son los regidores y ahí la mitad los regidores suplentes igual que los síndicos y después una mitad también de lo que eran los síndicos los síndicos suplentes por ahí anda lo que es se va en dietas por sesión municipal cada sesión se va en eso Rolfo citó 12 minutos la sesión extradinaria aquella famosa fueron 26 Rolfo en realidad fueron 26 sí no fueron 12 fueron 26 recuerde que la transmisión empezó pero la sesión empezó como al minuto 8 por ahí entonces eran 2 yo saqué los cálculos eran 12 porque se nos tomaron el acuerdo para hacer las presenciales adelante lo mío es un aporte porque hoy ando realmente de buenas hoy ando de buenas ¿en serio? aunque no lo creas un aporte ahora lo que decía ahora Francisco Rodríguez con respecto al plan de desarrollo ojalá que no lo hagan ojalá que lo evalúen o sea ese plan de desarrollo hay que evaluarlo y espero que sepan porque hay gente en la municipalidad que sabe cómo hacer una evaluación de impacto estoy siguiendo la recomendación de Marcos en eso ojalá hagan una evaluación y hagan una evaluación de impacto ¿cómo lo van a hacer? ya eso es harina de otro costal eso viene por aparte porque no es hacerlo de nuevo no es borrón y cuenta nueva no es agarrar el documento engavetarlo y hacerlo por nuevo sería conveniente muy conveniente hacer una evaluación de impacto a ese plan de desarrollo y lo otro yo con esto me despido es un refrán que a mí siempre me ha encantado es también corrupción el aceptar un puesto para el cual no está preparado y es responsabilidad de todos los políticos de todas las personas y de los partidos políticos que postulan sus nombres saber a qué van la municipalidad de Grecia dejó hace mucho tiempo hace mucho tiempo de ser una a ver una 20 copos la municipalidad de Grecia maneja nuestros impuestos y maneja un presupuesto importante los partidos políticos y las personas que van a ocupar puestos políticos tienen la obligación de representar y defender los intereses del pueblo de Grecia recalco del pueblo de Grecia nada más porque los elegimos los griegos y las griegas que votamos por ellos así es muy bien muchísimas gracias Nancy Jorge don Marcos Gutiérrez y don Davis muchas gracias por participar de este programa los invitamos el próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a tener a Francisco Rodríguez el segundo vicealcalde él sí aceptó ya él no ocupa estudiar temas él maneja ya la información de la municipalidad lastimosamente en dos ocasiones Francisco Murillo nos ha cancelado entrevistas para hablar del tema y la aprobación del presupuesto y otros temas municipales que se han discutido en este programa y algunas notas que hemos publicado esperemos que en algún momento ya puedan yo creo que la gente el pueblo se merece una explicación de por qué se aprobó el presupuesto por parte de ellos hay temas muy importantes como el tema del polideportivo porque uno de los ingenieros que están en órgano de procedimiento lo ponen a desupervisar el nuevo proyecto me parece que es contraproducente pero bueno son temas de temas que quedan pendientes con la alcaldía esperemos que en algún momento tanto Francisco Murillo como Nora Suárez le den una explicación al pueblo de Grecia no ha perdido de Comitierra sino creo que el pueblo de Grecia merece una explicación de las diferentes situaciones que están sucediendo no fuimos nosotros que nos inventamos el plebiscito desde hace más de 15 días hay un grupo de personas o varias personas que estuvieran hablando de eso y nosotros nada más le damos seguimiento a la noticia el lunes así que le recordamos el lunes a las 6 estará Francisco Rodríguez segundo vicealcalde y el próximo miércoles vamos a hablar de rendición de cuentas y de participación ciudadana con Carlos Campos quien es el coordinador el presidente del movimiento nacional territorios de territorios seguros de Costa Rica que están en la en la mesa de diálogo ahora con el gobierno porque son temas muy importantes que aquí ingresa también se necesita un poco también de la parte de educación creo que la ciudadanía debería involucrarse más en los temas políticos y no solo dejar a los siete regidores que tomen las decisiones como ellos quieren así que desearles una feliz noche y a ver usted iba a decir algo compañero adelante nada más quiero cerrar con una frase ojalá para la reflexión que creo que es de Platón que dice que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres y es un deber ciudadano que todos tenemos que hacer y ustedes cumplen un papel importante le tomo la palabra a Nancy y a Alberto y les voy a despedir para ver cómo coordinamos gracias a todos y a don Jorge también muchas gracias Davis y Marcos muchas gracias Rolfo Nancy Jorge José en realidad estuvo muy enriquecedor este programa que sigan adelante así tiene que ser si no hacemos un control si no nos jalan las orejas no aprendemos y no enderezamos el barco y yo creo que para eso estamos para pensar en una Grecia mejor en una Grecia con más trabajo con más con más aspectos culturales deportivos económicos turísticos el turismo está súper descuidado etcétera etcétera hay muchos temas y seguimos adelante muy bien que pasen una feliz noche muchas gracias 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 Gracias.